Desde ANESCO apostamos totalmente por medidas contra el cambio climático porque pensamos que es un tema muy trascendente y como asociación patronal más representativa del sector de la estiva, nosotros representamos las terminales portuarias, siempre promocionamos todo tipo de medidas que las empresas puedan asumir como buenas prácticas en las distintas terminales. En ese sentido ya se están haciendo muchas cosas en los puertos de España. Por ejemplo, hay terminales que las grúas y los equipos de manipulación interior del patio en el que se mueven los contenedores u otro tipo de mercancías se están electrificando, de forma que se bajen un 30% las emisiones, que es lo que más nos estamos centralizando en descarbonización y en reducir las emisiones. También hay otro tipo de terminales que están apostando por vehículos eléctricos, por lo tanto se reducen las emisiones mucho. Hay iniciativas de lucha contra la contaminación de plásticos en el mar, que están apostando las empresas activadoras. También tenemos iniciativas para que las terminales cuando atracan los buques puedan conectarse a la red eléctrica de forma que no tengan que estar con sus motores de emisión y combustión constantemente emitiendo en el medioambiente. En definitiva, como patronal, lo que hacemos es poner en contacto a las empresas, desarrollar buenas prácticas y una de las líneas estratégicas que tenemos es la defensa del medioambiente. Creemos en los puertos sostenibles y nuestras empresas asociadas, cada una de las medidas de sus posibilidades, se está aportando por cualquier tipo de actuación que lo que busca es evitar que el medioambiente siga dañándose innecesariamente. Gracias. 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 Gracias.